La pareja de este artista, que en un momento dado, ella es una modelo de España que hace contenido para adultos, había estado diciendo, declarando por ahí, que ella había estado con este artista, pero la esposa sigue hablando. Y que le había prometido dejar a su esposa para quedarse con ella. Hablamos de Ozuna. Dios mío, señor. Ozuna, saben que la actriz porno Claudia Babel había dado una entrevista diciendo todo lo que vivió y no vivió con Ozuna y que la engañó, etcétera. Y ya varias veces, ya no una ni dos, ya como tres veces, la esposa y madre de los hijos de Ozuna, Taina Meléndez, se ha encargado de desmentir esto y una vez más lanza una pullita que yo quiero que ustedes vean con nosotros. ¿Qué tiró Taina ahí? Uy, como hay muchos por ahí que son capaces de venderse y por par de pesos. Y el post que ella le dio el share dice que la necesidad no te convierta en traidor porque necesidad tenemos todos, pero lealtad, pocos. Y abajo, lealtad por encima de todo y un puerquito. Uy, un puerquito. ¿De quién? Oye, por favor, Taina Meléndez, este mensaje es para ti. Venga acá, Patria, conmigo. Que nos ayude a esclarecer esto. Taina, cuando tú vayas a tirar cosas, tienes que poner nombres, porque, ¿sabes? Que nos ayude. Nos pones aquí a pensarle, ¿quién está la será de fulano? Ah, de... Tienes que poner, esto va para ti y lo taggea. Por favor. Y así ponemos nombre y apellido para la próxima, mi amor.